No sé de acá, asistirá de los dos, no me preocupo porque va a estar muy bien, asistirá de los dos. No sé de acá, asistirá de los dos, no me preocupo porque va a estar muy bien, asistirá de los dos, no me preocupo porque va a estar muy bien, asistirá de los dos. No sé de acá, asistirá de los dos, no me preocupo porque va a estar muy bien, asistirá de los dos, no me preocupo porque va a estar muy bien. No sé de acá, asistirá de los dos. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cara de mi amor! ¡Viva sobre mí! ¡Viva sobre mi corazón! ¡Por eso mi corazón! ¡Oh, oh! ¡Y mi corazón, Dios mío! ¡Siempre me interrumpirá! ¡Y me llamaré! ¡Oh, oh! ¡Y me llamaré para siempre! ¡Y me llamaré! ¡Y me llamaré! ¡Lleva a mi amor! ¡Y me llamaré! ¡Y me llamaré! Venga, la que sigue también se la sabe Vamos a cantar ¡Adiós! Venga, duño 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no